El pescado bocachico se come frito y sudado Enviuda o también ahumado y en nutrientes es bien rico Con un limón lo salpico, es el plato que prefiero Desde niño me lo dieron, de cualquier modo es sabroso Y se mantiene un obrioso, igual que burro y eguero ¡Oh carajo! Cierra el ojo este niño, que esto ande